Bueno, ustedes saben, la línea de tiempo nos dice que se presenta, repito, el día 30, perdón, el día 29 de enero a las 12 y media del día, la señora Laura Sarabi y su esposo se dan cuenta que les falta una maleta, en el que al parecer había 4 mil dólares o otro dinero, no sabemos exactamente ese asunto y ahí hay un punto. Segundo, el 30 de enero se asigna un número de noticia criminal a estos hechos, ahí es donde se asigna un fiscal, una fiscal y de forma inmediata se presenta falseando un informe de policía judicial poniendo dos números y atribuyéndoles una vinculación al clan del golfo a la niñera y a la persona que se encargaba de ir por días a ayudarle en la casa a Laura Sarabi para ponerlas o meterlas o poner los teléfonos en otra investigación que no tenía nada que ver con la investigación del hurto. Ese mismo día, ya con ellas interceptadas y legalmente van a la práctica de ese polígrafo en donde, repito, no había ningún tipo de asunto de seguridad nacional porque el motivo era económico y le hacen preguntas, según además la información ya judicial que tiene la Fiscalía General de la Nación, en donde el contenido de ese polígrafo era un interrogatorio, interrogatorio que no tenía nada que ver incluso con la práctica de ese tipo de o la utilización de esos polígrafos y, repito, no tenían preguntas que tenían nada que ver con seguridad nacional, sino con la pérdida de unos recursos. En ese sentido, esa es la trazabilidad y, por supuesto, hemos venido haciendo la investigación, sobre todo porque a partir de los últimos hechos de la última semana, en donde se presentó la evidencia de la práctica de ese polígrafo, el país se enfocó totalmente en ese asunto y procedimos a hacer una mesa técnica para evaluar todas las circunstancias del caso, advirtiendo, como lo estoy diciendo el día de hoy, con todos los elementos materiales probatorios de que existieron, como se dice vulgarmente, chuzadas, es decir, interceptaciones ilegales con la utilización de un informe falso producido por la Policía Nacional, por la Dijín, en el marco de una investigación de carácter económico, repito, que no tiene nada que ver con seguridad nacional, en donde se activó un mecanismo por hurto de falsificación de un informe de policía judicial, de violación y vulneración de derechos fundamentales de dos personas en el territorio nacional, incluso de la construcción, miserable, por decirlo menos, miserable, de una historia en un informe, vuelvo y repito, un informe que además vuelve a una de las personas como una de las encargadas de cocinarle, alias Sopas, cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, y vuelven a la señora que iba a atender la casa por días como la madrina, alias la madrina, encargada de realizarle los giros de plata, comprarle comidas y llevar memorias con información como órdenes impartidas por el comandante Omar Onino, segundo cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo a los demás frentes, es decir, volvieron miembros del clan del golfo a dos personas para escucharlas ilegalmente en Colombia. Ustedes se pueden imaginar estas prácticas en Colombia con cualquier ciudadano en el territorio nacional para resolver un problema de la señora Laura Saravia y de un hurto en su casa. Por supuesto, repito, todas las personas que están involucradas serán llamadas a interrogatorio con sus apoderados y por supuesto iremos hasta las últimas consecuencias en los próximos días. De hecho, rápidamente están todos los equipos articulados porque no vamos a permitir que este asunto vaya a tomarse mucho tiempo, sino vamos rápidamente a tomar las decisiones judiciales e iremos ante los jueces de control de garantías. Esto es una burla también a nuestra judicatura porque utilizan un informe de policía judicial falso para meterlo en Quibdó en un despacho de crimen organizado y posteriormente se tiene que llevar este informe ante un juez diciéndole, señor juez, porque es lo que hace un fiscal. Hay un informe de policía judicial que dice que además se tiene certeza y seguridad de la información de la fuente humana, toda vez que es de confianza de los cabecillas e integrantes de la organización criminal. Hágame el favor. El mismo día que abren la investigación y como la fiscal del caso, que lleva el caso de hurto en la Bogotá, está haciendo su plan metodológico, pero como necesitan rápido escucharlas, necesitan rápido saber dónde metieron la plata, entonces se van, se inventan un informe de policía judicial con la policía de la Dijín, se van y engañan a otro en Quibdó, las convierten miembros del clan del Golfo, las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional por las preguntas que hoy la fiscalía tiene trazabilidad judicial. Era importante decirlo y explicarles por qué no vamos a permitir ni que surjan narrativas y noticias y especulaciones. Esta es la realidad del asunto. En los próximos días se informará punto a punto, investigación por investigación, quiénes son las personas que van a ser llamadas a la Fiscalía General de la Nación, tanto de la Policía Nacional y servidores públicos que estuvieron detrás de estas conductas criminales. Gracias por ver el video.